John Edward Barreiro, aquel niño que llegó hace ocho años a la escuela de fútbol Carlos Armiento Lora, con el sueño de convertirse en futbolista, se unió a las divisiones menores del Deportivo Cali y hace parte de la categoría de reservas, la más cercana al equipo profesional. Llegué en enero, pues me he sentido demasiado bien, porque los compañeros, por eso me supieron acopiar bien al grupo, pues contento de llegar a esta gran institución. Sin duda, la escuela Carlos Armiento siempre nos ha aportado jugadores de enorme calidad, casi que traen un sello de buenos jugadores, de una proyección grande. Barreiro está dentro de eso, que siempre hemos creído que la escuela nos aporta y está, llega con un buen presente y esperemos que su futuro sea realidad. John Edward creció en la Sarmiento Lora, su segunda casa, superando adversidades que lo hicieron madurar desde temprana edad. Mi mamá decidió meterme a la Sarmiento a los nueve años, mi abuela me acompañó un mes, yo vivo en Palmira, pues la Sarmiento aquí a Don Juanchito, y pues ya después de ese mes, la economía de la casa ya no estaba funcionando muy bien, entonces me tocó que correr rumbo a mí solo, irme a entrenar solo todos los días y me embuso desde los nueve años, y pues ahí fui aprendiendo. Pues el susto siempre iba a haber, pero pues si no me arriesgaba, no iba a cumplir mi sueño, que era ir adelante en el fútbol, y pues mi mamá también estaba muy asustada, pero decidió soltarme y pues aquí estoy, luchando cada día. La escuela Carlos Sarmiento Lora me daba auxilio cada mes, o cuando no tenía yo le pido a algún profesor, o a Pipe, y ellos siempre me ayudaban, entonces muy agradecido con ellos. Recibiendo por esa misma época el golpe más duro que le ha dado el destino. Pues mi papá falleció cuando yo tenía nueve años, un accidente, tuve un accidente automovilístico. Yo era muy apegado a él, y pues era el que me da la fuerza cada día para levantarme. Pues la ausencia de mi papá me ha ayudado a ser un chico más fuerte, porque pues él era una de las personas que me apoyaba en el fútbol, y pues en él pienso cada día, y pues me gustaría salir adelante para que él sepa que se iba a ser orgulloso de él. Encontrando en la Sarmiento Lora y en su familia, los pilares que lo sostuvieron y lo impulsaron. Ya en la escuela Carlos Sarmiento Lora, los profesores me acolperaron muy bien, me dieron un apoyo, y gracias a eso supe ser más fuerte y pues salir adelante. Su rendimiento lo llevó a conseguir varios títulos con la Sarmiento Lora, y a ser convocado al seleccionado vallecaucano en varias categorías, entre ellas la Sub-17, con la que se coronó campeón nacional en el 2022, y de la que sigue haciendo parte. Pues en la selección le pude aportar liderazgo, porque el profesor me da la confianza de ser uno de los capitanes. Ese liderazgo también se lo destacan en Deportivo Cali, además de su polivalencia. A John Edward principalmente lo veo como un lateral izquierdo, lo veo por su biotipo, por su fortaleza, por su rapidez, por su técnica, por su atención, cómo se enfrasca en los duelos defensivos. ¿Cómo me puede aportar ofensivamente? Entonces, lo veo con muy buenas cualidades, ideal para la posición de lateral izquierdo. ¿Cómo me puede servir de extremo? Me puede servir de central, me puede servir de volante, puede tener versatilidad, pero yo creería que de lateral izquierdo cumpliría con lo que queremos y con lo que él puede dar. El objetivo está cada vez más cerca y Barreiro sabe que depende de él. Cada día sueño con el debut, es un sueño pues que cualquier futbolista quiere cumplir, y pues cada día quiero traer para eso, para que sea muy pronto. Mientras tanto, agradece a la Sarmiento Lora y a su presidenta, la señora María Clara Naranjo, la formación integral que le brindaron. En la escuela Carlos Sarmiento Lora, aprendí mucho a disfrutar, a ser alegre. Me acuerdo tanto que pues, con el profesor Breyne calentamos bailando, y eso fue algo que siempre impacta para mí y que nunca me va a olvidar. Yo estoy muy contento, su forma de Jalisa Jugadores, de Andrés Balanta, Nicolás Benedetti, Oscar Córdoba, Mario Yepes, y creo que hay una lista larga, pero pues toca seguir trabajando para poder salir adelante y ser uno más de ellos. Pues quiero decirle a María Clara que estoy muy agradecido con ella, porque gracias a ella estoy en esta institución, gracias a ella pude hacerme conocer, gracias a ella pues tengo las cualidades, las características que tengo, gracias a los profesores, a los que tuve, y pues agradecido con mis compañeros que tuve también, que salgan adelante, que no se rindan, y que los quiero mucho y muchas gracias.